No me permitieron continuar en netas divinas. Paola Rojas se quiebra al anunciar su salida de Televisa. Pepillo Origel y René Franco protagonizan fuerte pelea. Así comenzó todo. Paris Hilton sigue los pasos de Sofía Vergara y vende en supermercados bolsos a bajos precios. Ángela Aguilar en el ojo del huracán. La polémica por su baile flamenco. Yuri fuera de Televisa dio el grito en Telemundo tras no haber sido llamada a la máscara. ¡Adiós Beto! Eugenio Derbez regresa a Televisa tras años de ausencia. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas expresó su profundo agradecimiento a la empresa donde trabajó casi tres décadas y en especial a la audiencia y el equipo de Netas Divinas. Lamentablemente no hubo oportunidad de despedirme al aire y lo lamento mucho. Les pido a ustedes y a la audiencia de Netas Divinas una disculpa por eso. No fue una decisión mía. Sin embargo, me despido por esta vía. Rojas mencionó que tiene nuevos proyectos en el ámbito informativo. Lamentablemente no son compatibles con Televisa. Fuertes rumores apuntan a que Paola Rojas podría unirse a Imagen Televisión para tomar las riendas del programa DPC tras la salida de Nacho Lozano. Esta especulación se intensificó luego de la partida de Ciro Gómez Leiva de Imagen Televisión para encabezar un nuevo proyecto en colaboración con España. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de ninguna de las partes involucradas. La incertidumbre en torno al futuro profesional de Paola Rojas mantiene a sus seguidores y a la industria de la comunicación pendientes de cualquier novedad. La salida de Paola Rojas de Televisa representa el fin de una era para la periodista y para millones de televidentes que la han seguido a lo largo de su carrera. Su emotiva despedida ha generado una gran cantidad de comentarios y muestras de apoyo en redes sociales donde sus seguidores le desean lo mejor en esta nueva etapa. En los próximos días, se espera que Rojas brinde más detalles sobre sus futuros proyectos y despeje las dudas en torno a su posible incorporación a imagen televisión. Mientras tanto, la periodista se despide de Televisa con gratitud y con la mirada puesta en nuevos desafíos profesionales. La tensión entre las figuras públicas Juan José Origel, más conocido como Pepillo y René Franco, ha alcanzado un nuevo nivel tras un polémico cruce de mensajes en redes sociales. A pesar de que Pepillo no forma parte del panel oficial de la Casa de los Famosos México, ha seguido el programa de cerca y compartido sus opiniones sobre los participantes y conductores, lo que ha generado reacciones inesperadas, en especial por parte de René Franco. Todo comenzó cuando Origel comentó sobre uno de los atuendos que Franco usó durante una gala del reality show. Lo que parecía ser un comentario inocente y humorístico, se convirtió en el inicio de una acalorada discusión. En una de sus publicaciones en Instagram, Pepillo Origel insinuó que René Franco no llevaba ropa interior. Con humor escribió, Ojalá y para la siguiente te pongas trusas, mi querido René. Con toda esa panza, siéntate bien, cruza la pierna o ponte unos boxers, agregó con su característico tono de humor. René Franco no dejó pasar la oportunidad de defenderse. Durante una reciente emisión de su programa de radio streaming, La Taquilla, justificó su ácida respuesta a Juan José Origel. Con un toque de sarcasmo, explicó que su atuendo llamaba tanto la atención por su estilo irreverente y que esperaba que el tema dejara de ser de interés para Pepillo. Franco también aprovechó la ocasión para aclarar que no tiene ninguna animadversión personal hacia Origel, pero que consideraba necesario responder de la manera que lo hizo para poner fin al intercambio de comentarios sobre su apariencia. Mientras algunos usuarios apoyaban a Pepillo Origel, otros defendían el humor ácido de René Franco, generando un debate entre quienes consideraban la respuesta de Franco como una simple broma y aquellos que la veían como algo vulgar e inapropiado. Desde los años 2000, la socialité estadounidense Paris Hilton ha sido una referente en la industria de la moda y ha tenido diversos momentos memorables. Con el paso de los años, ha refinado su estilo, manteniendo la elegancia de la caracteriza. Aunque la millonaria de 43 años de edad está acostumbrada a los lujos, ahora mostró su versión más accesible mediante su nueva línea de bolsos. La modelo incursionó en la venta de productos a bajo costo como han hecho otras famosas, como la actriz colombiana Sofía Vergara. Para lograr esto, la heredera de Hilton Hotels & Resorts, que es una cadena internacional de hoteles, colabora con la cadena de supermercados Walmart. De acuerdo con el medio británico Daily Mail, Paris Hilton presentó su línea de bolsos para la temporada otoño e invierno 2024. En total, venderá 22 productos en las tiendas de Walmart, mientras que los otros 14 productos estarán disponibles en su sitio web. Los bolsos que la empresaria ofertará en los supermercados tiene un costo que oscila entre los 20 y 30 dólares, lo que equivale a 382.72 y 574.08 pesos. Es por ello que su línea de bolsos es considerada accesible a comparación de marcas de lujo. Para seguir las tendencias de moda, Paris Hilton presentó una colección de bolsos en colores que son básicos para la temporada otoño e invierno. Estos colores son rosa Barbie, azul celeste, azul denim y negro. De esta manera, le dará un toque de color y vida a los looks de la temporada, que por lo general se caracterizan por ser sombríos. Además de compartir su estilo femenino y coqueto, la empresaria está feliz con su nueva línea de bolsos porque cada vez que me ves, siempre tengo uno de mis bolsos y estoy emocionada de compartir mi colección con todos. Ángela Aguilar, una de las voces más reconocidas del regional mexicano, ha vuelto a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por su música, sino por un baile. Durante uno de sus conciertos, la joven artista se animó a bailar flamenco, lo que desató una ola de comentarios negativos en redes sociales, especialmente de usuarios españoles que la acusaron de apropiación cultural y de falta de respeto hacia sus tradiciones. El video que circula en redes muestra a Ángela disfrutando del momento con una gran sonrisa mientras realiza los pasos del flamenco. Sin embargo, no todos los espectadores compartieron su entusiasmo y rápidamente comenzaron a llover críticas hacia la intérprete. Los comentarios de los usuarios españoles no se hicieron esperar. Muchos se sintieron ofendidos por la actuación de Aguilar y expresaron su descontento, acusándola de creerse española tras haber sido objeto de críticas por su apoyo a la selección argentina. Algunos usuarios fueron incluso más duros, mencionando que el talento de la cantante se ha visto opacado por su supuesta soberbia y falta de humildad. Comentarios como Soy española y ese baile español me ofende, que aprenda, o ¿qué tiene que ver un baile español con una canción mexicana? Fueron algunos de los ejemplos más destacados en la discusión. El debate sobre la apropiación cultural no es nuevo, pero con cada incidente que involucra a figuras públicas como Ángela Aguilar, las opiniones se polarizan más. La apropiación cultural es un término que se refiere a la adopción de elementos de una cultura por parte de personas que no pertenecen a ella, sin entender su contexto histórico o cultural. Este tema ha generado intensos debates en la industria del entretenimiento, donde los artistas muchas veces incorporan elementos de otras culturas en sus presentaciones. Aunque Ángela Aguilar cuenta con millones de seguidores que apoyan su talento, también ha tenido que lidiar con el lado oscuro de la fama. Yuri se va a Telemundo, La cantante de La Maldita Primavera dio la sorpresa este domingo al aparecer en el programa especial que la cadena transmitió el pasado domingo para festejar la independencia de México. Al igual que Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión Telemundo realizó un programa especial dedicado a los mexicanos que radican en el país extranjero y convocó a talentos reconocidos. Los Recoditos, Natalia Jiménez, María José, José Luis Rodríguez, El Puma y Pancho Uresti fueron parte del elenco que participó, pero fue la presencia de Yuri la que llamó la atención luego de que hace unos días se confirmara su salida del programa ¿Quién es la máscara? de Televisa. Esta no es la primera vez que la cantante aparece en La Señal del canal, donde también colabora Sandra Smester, exdirectora de contenidos de TV Azteca. Pues el pasado mes de mayo, la cantante visitó a los siete finalistas de La Casa de los Famosos, la versión de Telemundo, la cual es competencia directa de la televisora de Emilio Azcárraga Jean. Y aunque la cantante no dio a conocer el motivo por el que no regresó a trabajar a la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, trascendió que la cantante había pedido más dinero por regresar al formato conducido por Omar Chaparro. Será en los próximos proyectos que tenga la cantante cuando podamos saber si aún tiene las puertas abiertas en San Ángel para promoverlos o si la dan la espalda tras sus constantes visitas a la competencia de Televisa Univision. Eugenio Derbez está catalogado como una de las figuras contemporáneas de la comedia más importantes y su fama comenzó en Televisa, empresa de la que se especuló lo tenía vetado. Sin embargo, ahora se confirmó su gran regreso a sus pantallas con un nuevo proyecto. El mexicano viene de una familia allegada a la farándula y pudo hacerse de un lugar ante los reflectores donde brilló con distintos programas de comedia antes de reinventarse y buscar triunfar en el cine internacional donde ha tenido participaciones en distintos proyectos. En años recientes ha vuelto a la comedia con series como De Viaje con los Derbez y Siendo el Host de LOL, ambos formatos hechos para las pantallas de Amazon Prime Video, pero ahora hará un proyecto que va exclusivamente por VIX, propiedad de Televisa. Cabe destacar que el actor abiertamente ha dicho que sí lo tenían vetado y que debido a esto es que no aparecía en entrevistas de la televisora. No obstante, también señaló que no le preocupaba y que sus personajes no eran propiedad de la empresa, por lo que los cedía para sus plataformas. Ahora Eugenio Derbez confirmó su regreso a la televisora en un nuevo proyecto de comedia donde interpretará a Carlos Villarias, actor español que protagonizó la película de Drácula en 1931. Dicha producción ha llamado mucho la atención al ser basada en hechos reales. Cabe destacar que el presunto veto hacia el comediante no incluye las producciones que lo catapultaron a la fama, ya que incluso VIX tiene un canal exclusivo con ellas. Será un nuevo comienzo entre la televisora y Eugenio. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.